Hola, ¿cómo están? Hace dos años cuando Triumph anunció que estaba empezando a trabajar en su primera moto eléctrica, desde entonces no se ha hecho ruido y han seguido adelante con su proyecto, que ahora se confirma el proyecto TE1. Si quieres saber más sobre esta moto eléctrica, estás en el video correcto. ¡Bienvenidos! Esto es... El Dario, vehículos eléctricos. Ya que estás aquí, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para las próximas notificaciones. Así que, ¡no te despegues de tu asiento y dale play! La firma británica ha anunciado que el desarrollo de su moto eléctrica va por buen camino, ya que ya han completado la segunda fase del desarrollo. Es decir, que la TE1 ya ha completado la mitad de su recorrido para llegar a ser una moto eléctrica deportiva de producción dentro de un proceso de cuatro fases. Diseñan cómo se integra un elemento tan importante para el rendimiento y el comportamiento como el paquete de baterías. El fabricante Powertrain se está encargando de crear un motor específico sobre el que se ha anunciado que podrá producir unos 180 caballos de vapor. Y además, ¿quién sabe si ésta será de estado sólido o batería de litio carbono? Ya que es un prototipo que no tiene fecha de fabricación. Y si quieres saber sobre las baterías de litio carbono, te dejo el vídeo en la parte de arriba. Hasta el momento se desconoce su velocidad máxima, pero a esta moto eléctrica en mi opinión y al respecto a su apariencia ha de llegar hasta los 200 kilómetros por hora, o quién sabe hasta más. Por su parte, a cargo de la Universidad de Warwick, están corriendo las simulaciones para validar el desarrollo y unión de todos los elementos para enfocar cómo ha de desarrollarse el software necesario para mover el conjunto. Este proyecto es 100% británico y Triumph ha anunciado que completará la fase 2 del proyecto ya que tienen más o menos claro el camino a seguir. Han desarrollado un nuevo software y la integración de los sistemas eléctricos para las funciones de acelerador, frenada regenerativa y control de tracción. Además, tienen sobre la mesa un prototipo de cuadro de instrumentos digitales específicos. Para dar forma a esta moto eléctrica, Triumph ha elaborado un chasis totalmente nuevo. Es un bastidor que está siendo creado para satisfacer las necesidades de un tipo de moto eléctrica deportiva completamente nuevo en la marca. Chasis y subchasis, aparentemente de aluminio, utilizarán el motor y la batería como elementos estructurales y seguirán afinándose a lo largo de la fase 3. Y todo esto no será hasta la fase 4 cuando el proyecto TE1 inicie su fase de pruebas en entornos reales como mula de pruebas. Y no será hasta entonces cuando se planteen las formas definitivas y las especificaciones de la que será la primera moto eléctrica de Triumph. Si Triumph planea hacer esta moto eléctrica con mayor potencia que su modelo a combustión de la Rocket 3 con velocidades de hasta 221 kilómetros por hora y un motor con cilindrada de 2500 centímetros cúbicos, la marca estaría fabricando un monstruo de las motos eléctricas. Y lo más importante es de que si te gustan los vehículos eléctricos no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita, darle un pulgar arriba, comentar y compartir este video con tus amigos. Todo esto y más solo por el Dario, vehículos eléctricos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.